Hola a todos, me encanta saludarlos una vez más, bienvenidos al Magazine Sala 20, el magazine de todos ustedes, de todos los ocañeros. Quiero iniciar el magazine dando saluditos muy especiales a todos nuestros fieles televidentes que siempre están súper conectados con nosotros, siempre pendientes de toda la programación del canal comunitario TV San Jorge. Saluditos muy especiales a todas aquellas personas que nos ven a través de la señal en vivo y en directo del canal comunitario TV San Jorge, también a todas aquellas personas que nos ven a través de la página web www.tvsanjorge.com y también a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales en la cuenta de Facebook como TV San Jorge y también en Twitter como arroba TV San Jorge. Pero también iniciamos dando saludos muy especiales porque hoy se encuentra de cumpleaños la señora Eddy Mota, es tía de nuestra compañera Merly Mota, así que a ella le enviamos un saludito muy especial de felicitaciones, que el Señor la bendiga y continúe regalándole lo mejor de la vida, que tenga muchísima salud, prosperidad, son los mejores deseos de su sobrina Merly. Y también saluditos para Brandon Hernández, para él saluditos muy fuertes, con un abracito, con beso, para que se recupere muy pronto. Y también le envía un saludo muy especial a su amigo Danilo Coronel. Así, de esta manera, pues, iniciamos el Magazine Salamente dando a todos ustedes muchos saludos, saludos muy especiales y, pues, recordándoles a todos ustedes que las líneas en este momento están abiertas para ustedes, solo tienen que marcar al 561-1277 de extensión 111 y participar del programa de hoy. Nuestra pregunta es, ¿usted es celoso o celosa con su pareja? ¿O de pronto para los pequeños, para los jóvenes que de pronto no tengan pareja, si son celosos con algún muñequito, algún peluche, con algo que de pronto les hayan regalado y que sienten que son celosos y que nadie se los puede coger? Por lo menos yo tengo un peluche que no permito que nadie me lo toque. Así que esperamos sus respuestas, sus opiniones, solo marcando al 561-1277 extensión 111. Y en estos momentos tenemos Televiente en línea. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Paola. Hola, Paola. Cuéntame, ¿cómo vas? Bien, gracias. Ay, me alegro muchísimo, Paola. La pregunta del día de hoy. ¿Eres celosa con tu pareja? Bastante. Sí, cuenta. Lo cuido y lo celo muchísimo. Sí, ¿cómo con qué cositas lo celas, Paola? ¿Qué ves ahí como que no te gusta? Cuando sale a la calle, le reviso el celular, le miro la cartera. Ay, Paola. ¿Y él te ha pillado alguna vez? No, él no me ha pillado. Me ha pillado. Me ha pillado. Ay, Paola, te cuento que yo también soy bastante celosa. Soy bastante celosita. Veo algo, algo como mal parqueadito por ahí. Claro. De donde hay que actuar. Sí, eso es verdad. Uno tiene que estar tiempo libre porque si uno se duerme, se lo lleva a la corriente. Claro que sí, Paola. ¿Le quieres enviar algún saludito en especial? Sí, a mi esposo, claro. Cuéntame. Es un abrazo. Te lo quiero mucho en este mes de amor y amistad y a mi hijo también. A tu hijo, ¿qué le quieres decir, Paola? ¿Qué le quieres decir a tu hijo? Que lo quiero mucho. Ay, qué lindo. Bueno, Paola, a ti muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Quedas inscrita para participar por el premio y feliz tarde. Te mando un abracito. Ah, bueno, Karen, que te sientan bien. Listo, Paola, muchísimas gracias. Bueno. Así como Paola, todos ustedes también pueden hacer parte de nuestro programa, pueden participar, pueden enviar saludos especiales, aprovecharlos este mes de amor y amistad. Eso lo tienen que marcar al 561-1277 extensión 102. Y ahora sí, comenzamos con nuestras secciones, nuestras notas para todos ustedes y es momento de comenzar con nuestro tiempo de reflexión porque la soledad es un tema que se puede tratar de la mano de Dios. Por eso el día de hoy nos regala un lindo mensaje de la pastora Mayra Alejandra García. Veamos tiempo de reflexión. Buenas tardes a todos nuestros televidentes de este programa Sala 20. Mi nombre es Mayra García y hoy vamos a compartir un tema bien especial. Te quiero preguntar si alguna vez te has sentido solo, realmente te has sentido solo. Y no voy a hablar, o no me refiero a aquellas personas que se van por allá, lejos de la civilización, a una cabaña, en una montaña. No, quiero hablar a aquellas personas que de pronto se sienten solo estando en una multitud, rodeados de mucha gente. De pronto estás en el colegio, rodeado de amigos y te sientes solo. De pronto estás en la universidad con tus compañeros y también te sientes solo. Aún estás en tu propia casa con tu familia y te sientes solo. De pronto voy a hablar de aquellas personas que han tenido alguna pérdida o de algún ser querido o de pronto no han tenido feeling con alguien. Yo quiero decirte que te tengo buenas noticias. En la Biblia, en Mateo 28.20, dice aquí yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Y esa es la buena noticia de que Jesús siempre va a estar con nosotros. Siempre te va a acompañar. No importa el momento de dificultad, no importa el momento difícil que estés viviendo, puedes contar con la presencia de Jesús. Claro, es evidente. Necesitamos a alguien de carne y hueso a nuestro lado. Pero no quiero que desprecies la presencia de Dios que siempre va a estar con nosotros. Así que puedes estar rodeado de gente, pero también puedes confiar en que Jesús siempre va a estar contigo. Que Dios te bendiga. Muy bien, lindo mensaje el día de hoy para que todos nuestros televidentes tengan presente que ante cualquier circunstancia de la vida siempre tenemos que tener presente a Dios, quien es la única persona que llena de esos pequeños vacíos que tenemos en nuestro corazón. Así que para ustedes, este lindo mensaje el día de hoy. Nosotros continuamos incentivando a todos nuestros televidentes a que estén en contacto con nosotros solo marcando a la línea telefónica 561-1277 ext. 111 como el televidente que tenemos en estos momentos. Hola, buenas tardes. Sí. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Karen, con Natalia. Hola, Natalia, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Cómo va ese colegio? Muy bien, gracias a Dios. Ay, me alegra mucho, Natalia. Natalia, una preguntita. ¿Eres celosa con algún detalle que te hayan dado? Sí, con mi peluche. ¿Sí? ¿Qué peluche tienes? Me lo regalaron desde que estaba muy pequeñita. Entonces mi hermana tuvo una niña, se llama Daniela, mi sobrina. Entonces todo siempre me dice que se lo regale y que se lo regale y a mí no me gusta y a veces me da mucha rabia y me toca esconderlo. Claro. ¿Cuántos años tienes de tenerlo? Ay, un montón, ¿no? Como siete años. Ay, muchísimo. Claro que sí. Además, es bonito conservar esos detalles desde la niñez que siempre lo hacen, como recordar esos momentos, ¿cierto, Natalia? Sí. Ay, Natalia, ¿quieres enviar algún saludito en especial? Sí, a mi hermana y a Natalia Díaz. ¿A Natalia Díaz, su amiguita? La vida es maravillosa. Listo. ¿Y saluditos de amor y amistad quieres enviar el día de hoy? Sí, a todas las televidentes de Sal Avento que pasen un feliz mes del amor y amistad. Ay, Natalia, a ti también. Te deseamos muchísimos, muchísimos éxitos, que este mes de amor y amistad lo termines de pasar bien rico. Bueno, Natalia, un besito. Chao. Feliz tarde. Bueno, nosotros nuevamente, pues, le reservamos la línea telefónica para que siempre estén súper conectados con nosotros, para que estén pegaditos con el magazine Sal Avento y solo marcando al 561-1277-111, participan del programa, envían saludos, responden la pregunta del día de hoy, ¿qué sucede celoso o celosa con su pareja? Así que esperamos sus llamadas para que estén siempre conectados con nosotros. Y continuamos con más secciones en el magazine Sal Avento, porque siguen destacándose los talentos ocañeros. Esa vez el turno es para José de Dios, un ocañero que se encuentra en Canadá y ha sido gran, su música, Vallenata, ha sido de gran éxito. Así que los invito a que lo conozcamos. José de Dios Pérez es un cantante ocañero, con más de seis años de no visitar su tierra natal. Partió al norte de América en busca de nuevas oportunidades, y vaya que las ha conseguido, pues con esfuerzo logró posesionarse en el mercado de la música, con su interpretación Vallenata, porque allá se escucha Vallenato, se baila y se disfruta. Vallenata, que ya estás cansada de mi engaño y mentiras, yo no sé rogar, vete de una vez, mujer si estás decidida, mira el cielo azul. Radicado en Canadá, José de Dios alzó vuelo y consigo se llevó su familia. Pero recuerda ocaña, y entre esos recuerdos, sus primeras clases de canto, que las recibió con el conocido humorista y animador Sixto Tulio Trillos, o también conocido como Tabarita. Vallenata, que ya está haciendo el conocido humorismo, vete de una vez, te deseo suerte mi reina, mira el cielo azul, que en sus noches grises nunca le falta una estrella, y así mismo a mí no ha de faltar quien me quiera, Ya que tú te vas, vete de una vez, me deseo suerte mi reina José de Dios es también un gran amigo de nuestro compañero y camarógrafo Fernel Malagón Rosso Por eso dedica un caluroso saludo a todos aquellos que dejó en Ocaña Y por supuesto a los fieles televidentes del Magazine Sala 20 Fernel Malagón Rosso, salúdeme al elenco de Sala 20 Dices que te vas, bien lejos de mí, que en tu vida alguien te espera Yo no sé rogar, vete de una vez y espero que nunca vuelvas Mira el cielo azul, que en tus noches grises nunca le falta una estrella Felicidades para todos los ocañeros que dejan huella, que destacan en el exterior Y que ponen en alta estima el nombre de nuestra tierra, el nombre de nuestra Ocaña Un caluroso saludo también para José de Dios y por el éxito que ha conseguido Y así mismo a mí, no hace falta quien me quiera Ya que tú te vas, vete de una vez, te deseo suerte mi reina Y así mismo a mí, no hace falta quien me quiera Muy bien, saluditos especiales a José de Dios, talento ocañero A él le deseamos mil éxitos, por ahí veíamos que le enviaba saluditos muy especiales A nuestro compañero Fernel Malagón, también a todo el elenco del canal comunitario TV San Jorge En especial del Magazine Sala 20 Saluditos a todos nuestros televidentes, a todas aquellas personas que hacemos parte Del canal comunitario TV San Jorge, así que a él le enviamos saluditos también muy especiales Y deseamos también que tenga mil éxitos en Canadá Nosotros continuamos con más del Magazine Sala 20 Con más notas, más acciones, con gran variedad para todos ustedes Pero les cuento que tenemos invitados, invitados muy especiales en la sala del Magazine Y se encuentran conmigo Emil Elam, quien es el coordinador local de la beca INI de Ministerio de Cultura Y también se encuentra conmigo Lina Villamizar, productora de uno de los cortos que se realizan en este proyecto Ustedes, muchísimas gracias por estarnos acompañando en el Magazine Sala 20 y bienvenidos Muchas gracias a ustedes por la invitación, esta la hemos considerado siempre nuestra casa Ay, y así será, y bienvenidos las veces que quieran Bueno, hablemos un poquito del proyecto, ¿cómo se ha venido desarrollando? Bueno, el proyecto, o la beca, más bien imaginando nuestra imagen, como ya lo hemos repetido aquí varias veces Dio inicio formalmente, es decir, los talleres de formación en realización audiovisual Dio inicio formalmente el 3 de septiembre Hasta este momento han llegado a la ciudad de Ocaña, enviados por el mismo Ministerio de Cultura Tres personas de suma importancia en el ámbito cinematográfico a nivel nacional e internacional también Estos han sido Roberto Tamayo, quien dirigió el primer módulo sobre guión El segundo tallerista fue el productor antioqueño Juan Pablo Tamayo Y en este momento tenemos en la ciudad de Ocaña a Colbert García Realizador, documentalista, muy conocido Precisamente esta noche por Señal Colombia se va a transmitir a las 10 y 30 de la noche en Val de la Puña Uno de sus primeros largometrajes, si no es el primero que se llama Silencio en el Paraíso Cabe recalcar también que Juan Pablo Tamayo es el productor o fue el productor de los colores de la montaña Estuvo en cartelera hasta hace muy poco Ok, y ¿cuántos módulos van? A mí me hablabas de un módulo, ¿cuántos módulos van hasta el momento? Son 11 talleres, 11 módulos, vamos en el tercero, todo el proceso va a este enero Mes en el que se van a exhibir los dos cortometrajes que son precisamente el producto final exigido por el ministerio Y que serán realizados y producidos por los mismos estudiantes que son beneficiados de la beca Que están estudiando estos talleres en formación audiovisual Perdón, precisamente Lina Villamizar, que nos acompaña de manera muy amable, es una de las beneficiarias Docente también en la Universidad Francisco Paula Santander Ocaña Y fue nombrada o asignada, más bien, le fue asignado el rol de producción en uno de los dos cortometrajes Qué bien, bueno Lina, hablemos un poquito de tu trabajo, de la producción de estos cortometrajes, ¿en qué se basan? Bueno, pues lo primero que hicimos con Roberto Rubiano durante los guiones Fue escribir estas historias para poderlas producir después Al inicio fueron 8, luego fueron 5, en este momento tenemos 2 que fueron ya elegidas también por parte de los jurados Elegidos también por el ministerio Y en este momento estamos produciendo dos cortometrajes Que son los que se van a presentar como producto final de este proyecto INI Entonces, la idea en este momento es hacerles la convocatoria, hacerles la invitación Pues a toda la comunidad ocañera Para que se acerquen este sábado 22 de septiembre A las instalaciones del Teatro de Bellas Artes Y allí, entonces, tenemos unos perfiles específicos Entonces, para el primer corto necesitamos una mujer más o menos de los 38 a los 43 años Ese casting se estará haciendo de 2 a 4 de la tarde Y luego un hombre que sea contemporáneo a ella, más o menos de los 39 a los 45 Que va a estar de 4 a 6 de la tarde Y para el otro corto tenemos también otro casting de dos personajes Uno es una niña que esté como entre los 18 y los 24 años más o menos Ella va a estar en el casting de 8 a 10 de la mañana Y de 10 a 12 un personaje, un hombre que tenga rasgos más o menos indígenas Porque la idea también es como resaltar la cultura barí Entonces, que tenga como rasgos indígenas y que esté con nosotros presentando casting de 10 a 12 Bueno, y para estos personajes, ¿hay de pronto algún requisito? ¿Tienen de pronto que ser de la universidad o es público general quien se puede presentar? La convocatoria es abierta, entonces necesitamos que todas las personas que crean que están dentro de estas características Se acerquen y nos gustaría así, los rodajes van a ser del 14 al 28 de noviembre Entonces, que durante esta época tengan disponibilidad de tiempo Ok, y todas las imágenes, todo aquello de la locación, ¿va a ser acá en Ocaña? Sí, claro, bueno, la gran mayoría Sin embargo, estamos todavía apenas empezando a buscar estas locaciones Incluso esta mañana o ayer, en la mañana Esta mañana Un equipo de uno de los castes, de uno de los cortometrajes Un equipo de producción, por supuesto Estuvo en el Parque Nacional de los Estoraques Pues mirando a ver qué posibilidades hay De que alguna de esas locaciones del parque se pueda ajustar A las historias de los cortometrajes Quería hacer, qué pena, una pequeña apreciación o corrección Sí Para el casting del segundo cortometraje Ajá Del hombre de 17 a 25 años, es en la mañana de 8 a 10 Y el de la mujer, de 17, perdón, de 18 a 25 años Es de 10 a 12 Es de 10 a 12 del día Ok, listo, qué bien Entonces, recordemos nuevamente las fechas y el horario Para que todas aquellas personas, pues, que quieran hacer parte de estos cortometrajes Pues se animen y se acerquen hasta las instalaciones de Bellas Artes y hagan el casting Vale, entonces, para el primer cortometraje Necesitamos mujeres entre los 38 y 45 años de edad La hora del casting es de 2 a 4 de la tarde, este sábado 22 de septiembre Y para los hombres, que sean personas de 38 a 40 años de edad Y la hora es entre las 4 y las 6 de la tarde Para el casting del segundo cortometraje Este se hará en las horas de la mañana del mismo sábado, 28 de septiembre Entonces, necesitamos jóvenes entre los 18 y los 25 años de edad Con rasgos indígenas, como lo dijo Lina Sí La hora de 8 a 10 de la mañana Y mujeres, también jóvenes, entre los 18 y los 25 años de edad Y la hora es de 10 a 12 del mediodía Repito, este sábado, que viene el 21 de septiembre En el auditorio de Bellas Artes Bueno, y para mayor información, ¿dónde pueden comunicarse? Bueno, hay unos teléfonos que son, en realidad, de las personas asignadas al rol de producción de cada uno de los cortometrajes Los teléfonos son los siguientes 317-518-2059 También pueden llamar al 318-528-1240 También pueden escribir, si lo desean, al correo oficial, pues, del proyecto INI Que se llama INI-BARÍ BARÍ con B de burgos y de labial INIBARÍ arroba UFPSO.EDU.COM Repito, INIBARÍ arroba UFPSO.EDU.COM Listo, a ti, Emil, muchísimas gracias Y Lina, regalémosle entonces la invitación a todas aquellas personas para que hagan parte de este proyecto Bueno, pues, sí queremos invitar a toda la comunidad ocañera para que vaya a presentar este casting También que tengan en cuenta que es una invitación del Ministerio de Cultura Que es de una beca de este Ministerio Es un proyecto INI, que es algo muy importante a nivel nacional Y queremos entonces que asistan, que se den cuenta que eso está pasando aquí en Ocaña Que se está resaltando, digamos, todo el paisaje, que se está resaltando Todo lo que acá tenemos en Ocaña Es una oportunidad muy grande para podernos mostrar Entonces queremos que por favor asistan Y queremos que por favor nos colaboren para poder llevar este proyecto Listo, Lina Bueno, y los jurados, ¿quiénes van a escoger a los actores? Bueno, hay un equipo de producción que son, bueno, está desde el mismo Los mismos coordinadores locales Sí Somos tres docentes de la universidad Y por supuesto, digamos que todo el staff de producción Que hace parte de estos talleres de formación Y por supuesto de ambos cortometrales Ah, qué bien, bueno, si puedo Me presento el sábado a realizar el casting Claro que sí Bueno, a ustedes muchísimas gracias por habernos traído esa información Esperamos que todos nuestros televidentes Hagan parte de este bonito proyecto Y se acerquen hasta las instalaciones de Bellas Artes Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a ti por habernos invitado Bueno, gracias Cool, chévere, muchas gracias Gracias Bueno, nosotros continuamos con más del Magazine Sala 20 Incentivando a todos nuestros televidentes A que nos marquen al 561-1277, extensión 111 Y participen del programa de hoy Porque tenemos premios, tenemos sorpresitas Así que solo tienen que marcar y listo Participar del programa como el televidente que tenemos en estos momentos Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan David Jaime Hola, Juan David, ¿cómo vas? Panda Hola Hola, ¿cómo vas? Bien Bien, bien ¿Cuántos añitos tienes, Juan David? Siete Siete añitos ¿Y cómo vas en el colegio? Bien Bien, bien ¿Dónde estudias? En la presentación Ay, un saludito muy especial entonces A todos los estudiantes del colegio En la presentación Juan David, tenemos una preguntita al día de hoy ¿Tú eres celoso con algún juguete, algún muñeco que te hayan regalado? En el Nintendo ¿Con el Nintendo? ¿No te gusta que nadie te lo toque? Es que no Es que mi hermanita siempre me lo coge Yo le digo que no me lo coge ¿Por qué? ¿Te lo daña? No ¿No sabe jugar tu hermanita? No, porque es que no me gusta que lo coge Ay, ¿solo te gusta jugar a ti solo? Sí Ay, ¿por qué? Tienes que compartir con la hermanita Juan David, ¿quieres enviar saluditos en especial en ese mes de amor y amistad? Sí ¿A quién? Sí A mi mamá, mi hermana Natalia Y a mi papá A tu papi, ¿qué les quieres decir? Que los amo Que los amo, es tan lindo Mi amor, te mando un besito hermoso Gracias por haberte comunicado con nosotros Chao Besitos, feliz tarde Bueno, así como Juan David Ustedes también pueden hacer parte del Magazine Sala 20 Pueden participar del programa del día de hoy Solo marcando a través de la línea telefónica 561-1277 extensión 111 Y les cuento que nosotros continuamos buscando ese regalo especial Para obsequiar en este mes de amor y amistad Y les cuento que nuestra compañera Karina Piñeres Pues esa vez nos enseñará a decorar un regalo bien especial Para regalar en este mes de amor y amistad Algo bien fácil y con materiales que tenemos en casa Así que veamos Bueno, claro que sí, queridos televidentes Les voy a enseñar a hacer De pronto a decorar Pues los chocolates que tenemos Destinados para regalar en este mes de amor y amistad A veces no queremos invertir mucho dinero Pues en este regalo Sino que Pasar un tiempo agradable Y compartir momentos Pues de felicidad con nuestros amigos Con la familia En fin Bueno, entonces Lo que necesitamos Para decorar el chocolate que vamos a regalar Es una cinta que tengamos en casa Por supuesto el chocolate Un pedacito de cartón paja o foamy Lapicero de diferentes colores que tengan en casa Y listo Lo primero que vamos a hacer es En el foamy Dibujar cualquier imagen que deseen Yo por ejemplo voy a hacer A ver, hagamos un corazón Y lo cortamos Y lo cortamos Y pues lo acomodamos Y lo vamos a decorar Le pueden escribir el nombre O un mensajito O cualquier cosa que deseen Ahora con el Con un lapicero Pues le hacemos Un agujero Al foamy Para introducir el Cordón Listo Entonces Introducimos el cordón Y enrollamos la chocolatina Ahora para que el detalle Se vea Pues más creativo Y que lo hicimos Nosotros mismos Le podemos adicionar Unos chocolaticos En las puntas Del cordón Y listo ¿Qué tal? Sin necesidad de Envolverlo en una Bolsa de papel regalo O sin necesidad De hacer una compra costosa Podemos jugar Con todos En este mes De amor y amistad Podemos jugar Al amigo dulce Al amigo secreto Y pues dar un detalle Bien especial Y hecho por nosotros mismos Obviamente Aquí en el Magazine Sala 20 Con todo nuestro equipo Vamos a jugar Y pues ya tengo Un detalle adicional Para esta temporada Del mes de amor y amistad Disfruten El mes del amor y la amistad Los dejo con más Del Magazine Sala 20 Un beso Chao Muy bien Le di un lindo detalle Para obsequiar Le quedó muy bien A nuestra compañera Karina Ahí utilizó toda su creatividad Algo muy fácil Muy práctico Para aquellas personas Que de pronto no tienen O todavía no tienen claro Qué regalar en este mes Ahí tienen una muy buena opción Nosotros continuamos Con más televidentes Porque nuestros televidentes Siempre están activos Siempre pendientes Del Magazine Sala 20 Hola, buenas tardes Hola Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Daniela Solano Hola, Daniela ¿Cómo vas? Bien Bien, bien ¿De dónde nos llamas, Daniela? De la primaver De la primaver ¿Cuántos añitos tienes? Dos Dos añitos, mi amor Cuéntame ¿Te han regalado Un muñeco Un peluchito Y eres celosa? ¿No te gusta que nadie Te lo toque? Daniela Me gusta Me cojan ¿No te gusta Que te cojan los muñequitos? No Ay, tan hermosa ¿Y cuál es ese muñequito Que usted dice Nadie me lo puede tocar? Un peluchito Un osito ¿Una Barbie? Ay, tan linda ¿Y cuántas Barbies tienes? Cuatro ¿Cuatro? ¿Y no me regalas una a mí? Regálame una En este mes de amor y amistad ¿Sí? Bueno Bueno Yo esperaré esa Barbie, Daniela Te mando besitos enormes Gracias por haberte comunicado con nosotros Un abracito Bueno Abracito rompecostillas para Daniela Muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros Y nuevamente extendemos la invitación a todos ustedes Para que estén siempre en contacto con nosotros Es momento de hacer una pausa Pero ya regresamos con más del Magazine Sale a 20 Porque la objetividad no se improvisa Precisión Responsabilidad Creación Actualidad Trabajo comunitario Informativo TV San Jorge Nominado al mejor noticiero comunitario del país Laura Manuela Doce años Eres lo más grande que Dios nos pudo dar Ahora solo le pedimos Nos dé sabiduría y entendimiento Para saber guiar tus pasos Que el Señor te bendiga hoy y siempre Para que sigas cumpliendo muchos años más Al lado de todas las personas que te amamos Son los deseos de tu mami Audrey Abuelita Y tía Mil felicidades Hoy está de cumpleaños Una persona muy especial Ella es Edi Mota Picón Que sigas siendo esa tía y amiga Que ha sido durante todos estos años Que Dios te bendiga Y cumpla los deseos de tu corazón Son los más sinceros deseos De tu mamá Hermanos Sobrinos Cuñadas Mil felicidades Trabajo sin tregua Responsabilidad social Compromiso ambiental Nos catapultan como los mejores En programas ecológicos Gaira Refugio de las fuentes hídricas Nominado como mejor programa ecológico del país Freddy Andrés Guerrero Chinchilla Segundo mes Sus padres Sandra Chinchilla Sus abuelos Rafael Chinchilla Cecilia Sepúlveda Y demás familiares Invitan a la Santa Eucaristía Que se celebrará el día Viernes 21 de septiembre En el templo de San Francisco A las 7 de la noche Por su asistencia Mil agradecimientos La familia Becerra Vergel Agradece las manifestaciones De solidaridad Recibidas por el sentido fallecimiento De Johnny Alfonso Becerra Vergel Y a la vez Invitan a las misas de tribu Que se celebrarán los días Jueves 20 de septiembre Sábado y domingo 23 de septiembre En la parroquia de Fátima A las 7 de la noche Igualmente invitan al novenario Que se celebra en la calle Séptima Número 4017 Barrio La Gloria Por su asistencia Inmensamente agradecidos Se vende casalote En Abrego Barrio La Curva 14 metros de frente Por 150 de fondo Agua naciente Agua de riego Agua de acueducto 700 árboles de aguacate Lorena en producción Valor 80 millones negociables Mayor información Al 312-569-8021 Especial para lavadero de autos O casa campestre Porque las cejas Son las que marcan Las facciones del rostro Permite que una perfeccionista Maquille y depile tus cejas Gabriela Pérez Bergel Perfeccionista en cejas Contáctala al 316-373-2880 O al 317-861-1055 Y llegará a la puerta de tu casa Tu rostro lucirá perfecto La cámara de Fuenel Balacón Rosso La edición de Yesin Navarro Profesionalismo y compromiso La excelencia que no se improvisa Gabriel García Niño Nominado como el mejor presentador del país Una experiencia única en la vida Es disfrutar de los mejores sabores Reconocer que la buena comida Brinda placer y salud Así que a la hora de escoger Que se quiere comer Solo se debe pensar En comidas que sean exquisitas No solo a la vista También al paladar Stick Parrilla Te ofrece esto y mucho más No busques más Para compartir en familia Con una exquisita comida En mejor sazón Y única atención Stick Parrilla Ubicado en la Circunvalar Atención de Lunes a Domingo Muy bien Continuamos con más Del Magazine Sala 20 Y con más televidentes Porque los televidentes Siempre están pendientes Del Magazine Sala 20 Como el televidente Que tenemos en estos momentos Hola, buenas tardes Buenas ¿Con quién tengo el gusto? Con María Doña María, ¿cómo está? Bien, muchas gracias ¿Cómo me le ha ido? Bien, aquí pasando su programa Ay, tan linda ¿Cómo me la han tratado En este mes de amor y amistad? Bien, muchas gracias ¿Sí? ¿Le han dado muchos regalitos? Ah, sí Cuénteme, ¿qué le han dado? Ay, cosas Chocolates, flores Ay, le dieron serenata Ay, le dieron serenata Qué rico Qué rico Doña María La pregunta del día de hoy ¿Usted es celosa con su pareja? Jamás Jamás Sí, es celosa ¿No? He tenido mucha confianza Y por eso no he tenido Ninguna clase de persona Ay, qué rico Cuénteme, ¿cómo he hecho? Ah, porque yo soy muy celosa Ay, no Hay que confiar en la persona Que se ve aún Sí Hay que confiar en ella Y tener que confiar A buscar Ay, qué rico Qué rico Que siempre haya confiado En su pareja Doña María ¿Quiere enviar saluditos especiales En este mes de amor y amistad? Pues sí Tengo una familia Que estima mucho Y todos los que Por este mes Estamos felices Ya Jaime Bermúdez Jaime Bermúdez Ay, tan bonita Doña María A usted también Le enviamos un saludito Muy especial Que termine de pasar Este mes de amor y amistad Bien rico En familia Disfrutando siempre Con sus seres queridos Sí, gracias Mi mamá Bueno, Doña María Que estén muy bien Feliz tarde Un besito para Doña María Así como Doña María Arenas Ustedes también pueden hacer parte De nuestro programa Solo marcando al 561-1277 Extensión 111 La pregunta del día de hoy es ¿Usted es celoso O celosa con su pareja? Pues eso no tiene que marcar Y darnos su punto de vista También aquellos pequeños Aquellos fieles Alimentes del Magazine Sala 20 Que de pronto no tengan pareja La pregunta es Si tienen de pronto Algún obsequio Algún detalle Algún peluche Que sean celosos Y que no quieren Que nadie se los toque Pues solo tienen que marcar Y darnos su opinión Como televidente Que tenemos en estos momentos Hola, buenas tardes Hola No tenemos nuestros Teledientes Pero nuevamente Hacemos la invitación Para que hagan parte De nosotros Solo marcando Al 561-1277 Extensión 111 Y como todos nuestros Delegientes saben Pues tenemos Grandes sorpresas Tenemos grandes emociones En el canal comunitario TV San Jorge Porque recibimos Cuatro nominaciones Con cuatro excelentes Programas Para hacer parte Del quinto festival De televisión comunitaria Allá se encuentran En la ciudad de Medellín Nuestros compañeros Quienes están a la expectativa De este gran evento Y pues se encuentra También allá Nuestro compañero Gabriel García Niño Nuestro compañero presentador De deportes Del informativo TV San Jorge Y este Vamos a entablar Entonces la llamada Con él Para que nos cuente Un poco Cómo se vive El ambiente En la ciudad de Medellín Para que nos cuente Un poco Las expectativas Para que nos cuente Cómo va ese Como esa emoción De recibir esos premios Gabriel Hola Gabriel Buenas tardes Karen ¿Cómo están Todos los compañeros Allá del canal comunitario De San Jorge Y de la gran familia De Azucar San Jorge Pues muy contentos Estamos en el Palacio De Exposiciones Plaza Mayor De la ciudad De Medellín Desde el martes Hemos estado Asistiendo A las diferentes Conferencias A dobles jornadas Capacitaciones Actualizaciones En horas de la mañana De la mañana De 8 a 12 Y de 2 a 7 De la noche Unos foros Muy interesantes Muy importantes Cada vez Se aprende más Y afortunadamente Azucar San Jorge Nos brinda la oportunidad De asistir A estas capacitaciones Y por supuesto También el quinto festival De televisión comunitaria Al cual estamos asistiendo Recordemos Estamos Nominados En mejor noticiero Mejor programa documental Con la otra Prosperidad Casocaña Mejor presentador Con este servidor El mejor programa Ecológico Con Gaira El refugio De las fuentes hídricas Recordemos Que son 168 Sistemas Asociados A Comuto B Y pues esperamos Esta noche Hacia las 9 9 y 30 Que se conozca ya El resultado De este festival Karen Bueno Gabriel ¿Y cómo se vive El ambiente En la ciudad De Medellín? Bueno como le decía Un ambiente De expectativa Por lo que va A suceder esta noche Y también Mucha alegría No solamente nosotros Sino que hemos tenido La oportunidad De dialogar Con representantes De canales comunitarios De diferentes departamentos Del Cauca Por supuesto De Antioquia Del Valle En fin De toda Colombia Todos los rincones Y sobre todo Se está exponiendo En el foro En estos momentos Todo lo que Es concerniente Al techo De los asociados Que 6 mil Que 15 mil Todavía no se Ha dado la última palabra Solamente Hasta el 3 de octubre Según nos dicen Los directivos De la Comisión Nacional Me están llamando Para intervenir En el foro Karen Pero ya entonces En algunos minutos No sé Si continuamos Karen Sí, claro que sí Gabriel Usted continúe Con todas estas Capacitaciones Continúe con esta Gran emoción De los premios Pues que realizan De la televisión Comunitaria Usted mil felicidades Y pues esperemos Que traernos ese premio Bueno, muchísimas Bueno, muchísimas gracias Karen Voy a intervenir En estos momentos Que trata precisamente El tema De los 6 mil Asociados O de los 15 mil En San Jorge La próxima semana A través de la programación Y esperamos pues Tener esos premios Pues acá En el canal comunitario TV San Jorge Nosotros continuamos Con más acciones Dentro del magazín Y les cuento A todas las mujeres Ocañeras Que tienen una oportunidad Grandiosa Para ser empresarias Y empresarias Muy exitosas Porque les cuento Que la revista Carmel Llegó a la ciudad Con una maravillosa Oferta En línea femenina Así que veamos Un poco De qué se trata ¡Suscríbete al canal! Una nueva propuesta En catálogos de moda Llega a Ocaña Se trata de la revista Carmel Quien esta temporada Te sorprenderá Con su nueva colección De animales de la selva Pues queremos Abrir la zona En Ocaña Porque anteriormente No sabía Y como vimos La inquietud de la gente Porque ha gustado Mucho la marca Porque la revista Es una revista Pensando en la mujer En la mujer joven En la mujer sexy En la mujer que le gusta Estar actualizándose En la moda Entonces gracias a Dios Ya estamos acá Hoy estamos haciendo El lanzamiento De la campaña 14 Que es una campaña Muy bonita Porque está inspirado En los animales de la selva Se llama Glánima O sea que para esta campaña Vienen lo que son Lentejuelas Tendencias Pieles de animales Pero con texturas En algodones Afiliarse a esta empresa Es supremamente fácil Solo se requiere Tener un espíritu Emprendedor Y querer ser Una gran microempresaria Tienen que comunicarse Conmigo Y entonces Ahí les doy los datos Que necesitan Para hacer la afiliación Porque necesitamos Llenar unos requisitos Para poder entrar A ser asesora De Carmel Y esta es una revista Que piensa mucho En la mujer Y que piensa mucho En el futuro De la mujer o cañera Entonces es importante Porque aquí Resaltamos el trabajo Que hace la mujer Claro Que se deben cumplir Con unos requisitos mínimos Lo importante es que sea Una mujer de trabajo Una mujer guerrera Una mujer emprendedora Que quiera trabajar Y quiera vender estos productos La línea telefónica Para que te contactes ya Con la gerente de zona De la revista Carmel Mi número de teléfono Es 321-732-0846 Cualquier cosa Se puede comunicar conmigo Cualquier inquietud Sugerencia que tengan Con mucho gusto Las atenderé Siendo parte De la revista Carmel No solo te hará Una gran microempresaria Sino que podrás Tener la oportunidad De incentivar tu trabajo Con espectaculares sorpresas Si por ejemplo Ellos tienen incentivos Para las personas Que se afilien Por cada referido Entonces hay un premio Por cada persona Que uno recomiende Siempre y cuando Sean responsables Sean mujeres activas Con ganas de superarse Y de salir adelante Y además los precios Son súper económicos Y la ropa es de calidad Si la ropa es de calidad Y lo más importante Que vienen los precios económicos Porque como ustedes saben La mujer compra es por gusto El hombre por necesidad Entonces aquí la mujer Va a tener la facilidad De estar comprando Y de estar actualizando Su clóset Que es lo importante Ya sabes La revista Carmel Ya abrió zona en Ocaña Que esperas No te pierdas La oportunidad De ser una mujer exitosa Muy bien Excelente oportunidad Para todas las mujeres Ocañeras Mujeres siempre aguerridas Luchadoras Y emprendedoras Así que tienen una muy buena opción Nosotros continuamos invitando A todos nuestros televidentes Porque las líneas telefónicas Continúan abiertas Para todos ustedes Solo marcando Al 561-1277 Extensión 111 Y en estos momentos Tenemos televidente en línea Hola, buenas tardes Hola 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 Hello Hola, hola Se cayó la llamadita Pero nuevamente Hacemos la invitación A esa personita Para que se comunique nuevamente Con nosotros Y haga parte de nuestro programa Y pues también nos responda La pregunta del día de hoy Que está también bien interesante Pero es momento de hacer Una nueva pausa Y ya regresamos Con más del Magazine Sala 20 Doctora Ninfa Villamizar Médico especialista En dermatología Y medicina familiar Egresada de la Escuela Latinoamericana De Medicina De La Habana, Cuba Atiende consulta dermatológica Dermatoscopia Piling químico Micromermauración Acné Lunares Entre otros Edificios médicos especialistas En la avenida Francisco Fernández de Contreras Teléfono 569-7332 Celular 311-840-4471 Mi computador Seis años en el mundo De la tecnología Para Ocaña Y la provincia Lo invitan Estas vacaciones A disfrutar De las más reconocidas marcas Con los mejores precios Del mercado En computadores portátiles Y de escritorio Equipos De 700 mil pesos Con espectaculares obsequios Y cómodos planes De financiación Mi computador Con personal altamente calificado Le garantiza su compra Con soporte técnico Gratuito Durante un año Calle 2 Esquina Barrio San Agustín Teléfono 562-3467 Corporación Escuela Tecnológica Del Oriente Ofrece carreras profesionales En Administración financiera Licenciatura en Pedagogía infantil Licenciatura en Educación Básica Y Ciencias Naturales Salud Ocupacional y Tecnología En Regencia de Farmacia Especializaciones En Gerencia de Instituciones Educativas Gerencia de Proyectos Y Gestión Ambiental El Normalista Superior Se le homologarán Los ciclos complementarios Marcamos la diferencia En el camino A la excelencia Anímate Matrículas abiertas Ucu-Ucu-Ucu Ucu-Ucu Restaurante Bar y Eventos Un sitio para compartir Disfruta de una exquisita comida Preparada por el mejor chef de Colombia La mejor atención Y un ambiente sin precedentes Ucu-Ucu Definitivamente Un bar para compartir Wiggles Wiggles es el primer y único centro educativo bilingüe del norte de Santander Creado para enseñar inglés de una manera diferente, lúdica y dinámica Su directora, la magíster Carolina Torres, con su cuerpo docente Enfoca su método de enseñanza hacia la práctica de un contexto real Haciendo que los estudiantes pierdan el miedo a hablar inglés Practicándolo en lugares de su entorno sociocultural Somos fuente de desarrollo social y grandes promotores de valores éticos y morales en nuestra comunidad En Wiggles, el tiempo está a nuestro favor Cada segundo vives y aprendes inglés ¡Wiggles! Nava y Asociados Saz, empresa pionera en Colombia de abogados personalizados Respaldo con honestidad, experiencia y solidez en un sistema de afiliación con planes desde 20 mil pesos mensuales Tarifas de lanzamiento con asesoría y representación jurídica permanente de abogados especialistas para sus servicios Y el de cuatro beneficiarios más Calle 12, número 1121, calle de las notarías Teléfono 569-3544 y 300-370-4677 Nava y Asociados Saz, soluciones jurídicas a su alcance En este mes de amor y amistad, la librería cristiana Mi Refugio te ofrece los más lindos detalles con mensajes cristianos Biblias, anillos, libros, relojes, camisetas, música y mucho más Y lo más importante, con el 10% de descuento Librería Cristiana Mi Refugio, frente a Bellas Artes Hotel Tarigua le ofrece 52 habitaciones a todo confort Una suite principal con jacuzzi, cabina de spa y nueve suite junior Salón de eventos para reuniones familiares o empresariales con video bin Restaurante bar, ascensor, parqueadero privado, servicio de la bandería Celebre su día especial con el plan noche de boda, su aniversario Carrera 12, número 847, centro Reservaciones, al teléfono 562-5424 Celular 310-606-7667 TV San Jorge Comparte las fechas especiales Feliz mes del amor y la amistad A continuación, Informativo TV San Jorge Muy bien, continuamos con más del Magazine Sala 20 Recordando nuevamente a nuestros televidentes La línea telefónica para que participen en el programa del día de hoy Solo marcando al 561-1277, extensión 111 Recordamos que el día de ayer no pudimos hacer el sorteo por cuestiones de tiempo Pero el día de hoy realizaremos el sorteo Las personas que hicieron parte el día de ayer y el día de hoy Pues estarán participando en este sorteo que realizaremos en unos segundos Porque les tengo una nota especial para que todos nuestros televidentes estén muy pendientes Pues en esta oportunidad Gilma Zamora nos enseñará a realizar un delicioso Y un delicioso postre pues para que ustedes realicen en este mes de amor y amistad Pero antes es importante hablar de salud Por eso quiero que veamos nuestra sección saludable con un importante tema Sonreír con tranquilidad es una habilidad que los seres humanos aprecian en gran medida Por eso poder lucir una sonrisa agradable y saludable Se convierte en un objetivo que muchos logran a través de la ortodoncia La ortodoncia es una especialidad de la odontología Que se encarga de diagnosticar, prevenir y tratar las malposiciones dentales O las anomalías de los dientes en cuanto a tamaño, forma y relación entre los maxilares En la actualidad lo más importante para los pacientes es la apariencia de su sonrisa En este momento pues los pacientes están buscando mucho la estética Que los dientes se le vean bonitos, que tengan una armonía al sonreír y que los dientes se vean bien Pero la ortodoncia no es solamente estética La ortodoncia tiene que ver con función y tiene que ver con estabilidad en los tratamientos Y tiene que ver con que los pacientes se vean bien y funcionen bien, que es lo más importante La forma de los maxilares determina la forma correcta o no de la mordida Por lo tanto existen técnicas para mejorar los casos de maloclusión Hay maloclusiones dependiendo de la posición de los dientes y dependiendo de la relación de los maxilares Las maloclusiones son maloclusión clase 1, maloclusión clase 2 Que es cuando los dientes superiores o cuando el maxilar superior se encuentra adelantado Y la maloclusión clase 3, que es cuando los dientes inferiores o el maxilar inferior se encuentran adelantados Y eso altera el perfil y altera la armonía facial del paciente Al hablar de ortodoncia pueden llegarse a hacer referencia a los conocidos brackets o retenedores Elementos que son solo objetos facilitadores de este procedimiento Los aditamentos que nosotros utilizamos para la ortodoncia o para mover los dientes Inicialmente son brackets, bandas, tubos y alambres Eso es lo que básicamente se usa para mover los dientes y llevarlos a una posición ideal Pero también existen otro tipo de aditamentos o aparatos auxiliares Que se usan cuando los pacientes tienen problemas más severos Por ejemplo, en casos de mordidas profundas, quiere decir que los dientes inferiores casi tocan el paladar Nosotros no vamos a poder poner brackets en el maxilar inferior ¿Por qué? Porque los superiores los van a tumbar Entonces para ese tipo de casos nosotros vamos a utilizar un aparato adicional Que se llama un plano de mordida anterior En otros casos donde, digamos, existe un apiñamiento muy severo Y los dientes están muy inclinados hacia el paladar Utilizamos otro tipo de aparato que nos ayude a expandir los dientes Y permitir que se puedan acomodar mejor Hay varios, muchos aparatos auxiliares que nosotros utilizamos Además de los brackets Pero básicamente lo que se usa son brackets, alambres y elásticos Bueno, muy bien, un excelente e importante tema Que se trató en nuestra nota saludable el día de hoy Para que ustedes, nuestros dientes, estén muy pendientes De todo lo que tiene que ver con la odontología Nosotros continuamos con más del Magazine Sala 20 Y es momento de hacer el sorteo Porque tenemos ese exquisito y delicioso perfume Que pueden llevarse nuestros televidentes Aquellas personas que nos marcaron al 561-1277 Extensión 111 Y voy a pedir un numerito, Orlando, un número El número 5 Y la ganadora es Rosa Duarte Rosa Duarte es la feliz ganadora de ese perfume delicioso Que pueden encontrar en Perfumarte Ubicado en el Centro Comercial City Goal Local 227, segundo piso A doña Rosa le decimos que puede acercarse En el transcurso del día de mañana Hasta las instalaciones del canal Y reclamar su premio Así que esté muy pendiente El día de mañana pues estaremos pendientes Para que usted venga y reclame ese delicioso perfume A ustedes mil gracias por habernos acompañado Mil gracias por haber estado pendiente De toda la programación del canal comunitario TV San Jorge En especial del Magazine Sala 20 Se nos acaba el tiempo Pero viene el informativo TV San Jorge Con todos los hechos noticiosos Que ocurrieron en la ciudad Así que ustedes muy pendientes También de toda la programación del canal Luego del informativo Viene experiencias Y luego cultura e identidad A ustedes les mando un besito enorme Y nos vemos mañana En Autoservicio Charly Además de encontrar una excelente atención Y precios bajos Te ofrecemos útiles de aseo Verduras, carnes frescas, víveres en general Alimentos para aves Y todo, todo lo que usted necesita Para la canasta familiar Domicilio gratis al 561-0372 Y al 317-719-9950 Y lo mejor Recibimos todas las tarjetas de crédito No lo olvide En septiembre usted todo lo encuentra En Autoservicio Charly Lo mejor al mercado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!